Las aves migratorias hacen la transmisión de la enfermedad, las que migraron de la ruta migratoria de América del Norte para América del Sur. En los lugares de descanso eliminan los virus por decresiones. En los lobos ya había pasado, se había visto tanto en Perú como en Chile una afectación muy grande en las colonias y en donde hay aves y tigüí, aves y lobos. De los lobos, acá tardó como más en llegar, hace 20 días nomás se reportó el primer caso en Tierra del Fuego, que no fue fuego, el primer caso fueron 17, y de ahí se pensó a extender por la costa. Después se reportó en Punta de Yola, se reportó en Mar del Plata, en Necochea, después en Río Negro y después en Chubut. En Chubut todavía no están los números, por ejemplo, que está teniendo Río Negro, que tuvo 50 muertos desde el cóndor hasta la que protegía Punta de Armeja. Acá todavía no tenemos esa mortandad, pero bueno, se tiene que aumentar la frecuencia de muestreo como para ver de alguna forma el comportamiento o la diseminación de la enfermedad. Para lo que es lo restrictivo de buceo con lobos son 15 días, que van a reconciliación de acuerdo a la presentación de casos, sobre todo para el buceo y el callaquismo con lobos. Y bueno, el ingreso es lo que es a Punta de Armeja, ¿no? Hay descripciones pero en delfines. Delfines en Marsopas, en Chile hubo unos delfines, pero no está... no, te diría que no. Dentro del marco del programa sanitario, las vacinas se toman regularmente muestras para influenza y no tenemos ningún reporte. Con respecto a los pingüinos, se deberán implementar las mismas medidas que se implementaron en el primer grupo de influenza aviar, con desinfección de calzado y organización de grupos, básicamente. Al ser una enfermedad que se transmite por migratoria, porque justamente en la zona de Pirámides aparecieron también aves muerdas, en la misma zona donde aparecieron los lobos, las medidas se retrotraen al mismo control que se hacía cuando era solamente aplicable a aves como un tombo, por ejemplo. O sea, limitaciones no, sino más controladas. Solamente las medidas preventivas, que son la desinfección del calzado, que no entran en contacto con excretas, o sea, la recorrida en la pasarela, que es una recorrida fluida, porque en la transmisión, en la máxima comunicación, están las excretas de los animales. Entonces, cuanto menos se entre en contacto con las excretas, menor posibilidad de diseminación hay. La gente tiene que entender su cuota de responsabilidad. O sea, no es toda responsabilidad del Estado. La gente tiene que entender que tiene una cuota de responsabilidad con respecto a las medidas preventivas que se están informando. Si a vos te dicen, mirá, no te acerques a los animales enfermos en costa, o la presencia de animales en costa, requiere que vos te alejes. Lo que la gente debería hacer es respetar esas normas. Aunque el animal esté sano, no, no tiene por qué estar enfermo. Es la misma situación. Pero bueno, nosotros no podemos imponer sentido común, básicamente. O sea, las normas están para que la gente trate de darles... Trate, no, las cumpla, en la medida de lo posible, porque te vuelvo a decir, no hay nada que sea imposible de hacer, ¿eh? Es retirarse, no ingresar con mascotas, no acosar a los animales, no acercarse a las secreciones, todo alrededor del animal no acercarse. Solamente en forma preventiva. No es que ese animal vaya a estar enfermo, si lo estuviera o no lo estuviera, que es indistinto, es la misma recomendación. No acercarse a los espacios y reportarlo. Nada más.